La Bella María se encuentra en Pinos Genil, a 15 minutos en coche del centro de Granada y a 30 minutos de la estación de esquí de Sierra Nevada. Ofrece recepción las 24 horas y habitaciones con conexión wifi gratuita. Las habitaciones de La Bella María cuentan con aire acondicionado, calefacción, suelo de parque y escritorio. Incluyen además televisión de pantalla plana vía satélite y baño con secador de pelo. El restaurante La Bella sirve platos tradicionales de Andalucía. Los huéspedes también pueden disfrutar de aperitivos o bebidas en el bar y la cafetería del establecimiento. Se ofrece alquiler gratuito de bicicletas y hay guardaesquíes. También hay servicio de enlace con el aeropuerto de Granada o de Sierra Nevada, disponible por un suplemento. El personal de la recepción ofrece información turística sobre Granada. Esta hermosa ciudad alberga el emblemático Palacio de la Alhambra y el barrio del Albaicín. Las montañas de la Alpujarra están a 50 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.